¡Muy buenas a todos! ¿Qué tal estáis? Sed bienvenidos y bienvenidas a Juvenil División de Honor A vuestro canal de Youtube donde podéis estar al tanto De toda la actualidad, información y entretenimiento De la categoría de oro del fútbol juvenil español Yo soy Jorge Caballero Me acompaña Marcos Pérez ¿Qué tal Marcos? ¿Qué tal Jorge? Bueno, hoy día especial Hoy es un día especial para la gente de Granada Sí, la verdad De los días más especiales de la historia del club Podríamos decir que es más especial Estos dos partidos sobre todo, ida y vuelta Sí, bueno, que menos Esta noche el Granada Club de Fútbol jugará posiblemente Y así lo creemos nosotros Es el partido más importante de su historia Ante el Manchester United en Old Trafford El teatro de los sueños correspondiente Bueno, pues a esa ronda eliminatoria de la Europa League Así que, bueno, oye Hoy, que es un día tan especial Nosotros no hemos querido dejar pasar la oportunidad De hablar del club nazarí En este caso, como es el que nos compete a nosotros De sus juveniles Que también tienen el sueño de llegar al primer equipo Así que, bueno, está bien, ¿no? Enlazamos el teatro de los sueños Con el sueño de los jugadores de la Granada De los juveniles Qué bonito ha quedado Ha quedado muy bonito El juvenil ha comenzado esta temporada A las órdenes de Rubén Torrecilla Pero el ascenso de este al filial El recreativo Granada Hizo que Juan Antonio Milla Cogiera las riendas del equipo en febrero Varios de los juveniles Que vamos a hablar ahora Son ya conocidos por el público granadí Porque, bueno Pues los problemas ocasionados por el COVID-19 En la plantilla del conjunto granadino Pues, bueno Provocó de que muchos de ellos Tuvieran que participar Bueno, contra la Real Sociedad En un partido de liga Bueno, esto ya lo hemos comentado varias veces Este, bueno Problema, por llamarlo de alguna manera Bueno Que se contagiaron varios jugadores del Granada En ese viaje a Nicosia Creo que fue Contra el partido contra la Poel En... Juraría que sí En Chipre En la fase de grupos de la Europa League Que, bueno Que obligó al Granada Pues a completar No solo la convocatoria Sino el once inicial Con jugadores juveniles Y jugadores del filial Porque es que no le daba Solo tenía, creo que jugadores Siete, ocho jugadores disponibles De la primera plantilla Quitando los porteros Y, bueno Pues varios de los que vamos a hablar ahora Tuvieron la oportunidad de jugar Pues contra la Real Sociedad En la liga Y debutar Sí Y para ello vamos a hablar de uno Que sí que tuvo la oportunidad De hacerlo desde el once inicial Que es Ángel Jiménez Portero del año 2002 Que, bueno Ya hemos hablado de él en varios vídeos Tampoco es un secreto Pero es que es imposible dejarle fuera De este siete talentos Las cosas como son El guardameta debutó en liga Como decimos Ante la Real Sociedad En un partido en el que fue El mejor de su equipo Que al final hay que recordar Que para un penalti a William José Si no me falla Sí, hubo Hizo varias paradas Tuvo dos penaltis en contra Uno de Yarzaba El que marcó Y a William José Se lo paró Hizo muy buena parada Y la verdad Bueno, ya lo hemos comentado Varias veces Que es un escenario muy complicado En el día de su debut Con solo 18 años Y, bueno Su actuación fue espléndida De hecho En uno de los penaltis Creo que fue el de Oyarzaba Hay un vídeo el día después En la que, bueno Va el árbitro y le dice Nota adelante Nota adelante Tienes que quedarte de la línea Y dice Roberto Soldado No le meta más presión al chaval Que ya suficiente tiene Con estar aquí jugando hoy Sí Bueno, hay que comentar Que es un portero grande Es un portero de gran envergadura Que se hace muy fuerte En la salida En el uno contra uno Y que bajo palo La verdad que despliega buenos reflejos Y que este año Bueno, pues alterna un poco Entre la portería Entre el juvenil Y el filial Y en el caso que a nosotros Nos concierre Que es en división de honor Pues bueno Son 10 goles encajados En 12 partidos Con un promedio de 0 con 83 Está bastante bien Sí, bueno Y al final Pues bueno Su temporada Pues la ha llevado a ser convocado Con la sub-19 Estos entrenamientos Que al final No pudo ir Porque, bueno Tuvo COVID él O sea que al final No pudo ir Pero bueno El Granada Pues quiso asegurarse El futuro de la portería Y la renovó hasta 2024 Lleva 8 años en el club Llegó en Alevines Y bueno Pues quiere mantenerle Al menos durante 4 temporadas más Sí, bueno Hombre Es la gran promesa La portería de España Recientemente Aunque sí es cierto Que la selección Ha contado con varios porteros En las últimas convocatorias El año pasado Fueron Alejandro Daza Y Mario De Luis Este año le tocó A Ángel Jiménez Sí, va rotando mucho No hay ningún portero Que esté sobresaliendo En estas categorías Inferiores de España Yo creo que Lo que decimos Al final yo creo que La portería va con el tiempo Es un poco experiencia Hay que ir poco a poco Pasamos ahora Pues bueno A uno de los santuiseña Del conjunto granadino Que es Carlos León Este central Pivote del año 2002 Bueno Es el capitán del juvenil Y está realizando Una temporada muy completa Muy bueno tácticamente Podemos decir Y muy inteligente A la hora de leer los partidos Alterna la posición de pivote Con la de central Como comentamos ahora Experto al corte Y encima con capacidad De sacar el balón jugado Así que lo tiene prácticamente todo Sí No confundir con Carlos Carlos León jugador del Real Betis Hay dos en este grupo 4 El que nos referimos Carlos León Es un jugador de 2002 En su último año de juvenil Y que bueno Yo creo que Al llegar La llegada de Juan Antonio Milla Que por cierto Dejamos la entrevista Que le hicimos por aquí arriba Ha habido un cambio de sistema La granada Ahora empieza a jugar con tres centrales Y dos carrileros Entonces bueno En esa posición Como que va rotando un poco De hecho Bueno Incluso dentro del mismo partido Intercambia esa posición De pivote Con la de central Con Iker Con Iker En este caso Y bueno pues Yo creo que Él sabe muy bien En qué posición Se tiene que colocar Durante el partido Según va por un lado O va por otro Pero Lloro es un jugador Muy inteligente Y que tácticamente Ojo con él Un jugador de entrenador Sí Un jugador de Y además líder Porque lleva Lleva poco tiempo En el club De hecho Le ficharon Creo que La temporada pasada O sea que Que ese liderazgo Está ahí Y es un jugador Que es el capitán Ha jugado 16 partidos 13 como titular Ha marcado dos goles Y bueno Llegó procedente El 26 de febrero Hace dos veranos Y bueno pues esta evolución Al final El año pasado Ya tuvo minutos Con el juvenil Y estaba ahí Juvenil B Juvenil A Y bueno Formó parte del banquillo En ese partido La sociedad también estuvo No llegó a entrar Pero estuvo en el banquillo Completando la convocatoria Bueno oye Pues lo que habla Muy bien del bueno De Carlos León Vamos con el siguiente Vamos con José Luis Cruz Chanes También otro medio centro Del año 2002 Medio centro Gijense 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 Perdón Que llegó al Granada En cadete Procedente del Real Jaén Oye Sí Además hay como Contraste entre los jugadores Que vamos a hablar Algunos que llevan poco tiempo Bastante poco tiempo Y otros que llevan mucho En este caso Bueno Chanes lleva bastante poco Pero otro jugador Que ha pegado una gran evolución Porque ha debutado esta temporada En segunda B Con el Recreativo Granada Debido a esas bajas Que tuvo en el centro del campo También Creo que además Coincidió con el partido Este De la Real Sociedad Que subieron muchos Al primer equipo Y él se quedó un poco Con escasez de jugadores El filial Y subió a jugar Con ellos Con ellos Bueno es un centro campista Con buen trato de balón Tiene potencia Tiene llegada Y bueno Recientemente Creo que en este mes de abril Ha entrenado con el primer equipo Así que bueno Está ahí un poco En las miras Del conjunto De Diego Martínez Que no me salía El nombre del entrenador Pero habla muy bien De los dos Tanto de Carlos León Como de Chanes Que lleva un poco en el club Pero que yo creo Que esa filosofía Les viene muy bien a los dos Y que van a evolucionar A la perfección Y veremos Si bueno Si tienen esa oportunidad El año que viene en el filial Precisamente son jugadores complementarios Una aporta más equilibrio El otro aporta un poco más de llegada Y de toque de balón Así que bueno La verdad que en ese sentido El Granada Ha acertado muy bien Con ambas incorporaciones Vamos con la que yo creo Que es la joya de la corona Que es el jugador Por el que suspiraba Media España Y por el que el Granada Tiene muchas esperanzas Puestas en él Mario González Jugador Bueno Medio centro Media punta Del año 2004 Es el gran talento Del Granada Club de fútbol En cuanto a calidad No solo ha destacado En su primer año juvenil En división de honor Sino que también ha tenido presencia En el filial Y lo ha hecho bien Lo mejor de todo Su posición ideal Es la de interior Pero puede moverse Como decimos Como medio centro E incluso más adelantado En la media punta Y una de sus características Es ese golpeo Que tiene con la pierna diestra Tiene gol Ha marcado 5 goles Esta temporada Pero es que la pasada Marcó 15 O sea que es un jugador Que para la posición En la que juega Marca muchos goles Precisamente porque Es un experto No solo en lanzamiento de penaltis Que ha marcado varios goles de penaltis Sino también en lanzamiento de faltas O sea que el balón parado Es una garantía de éxito Porque tiene un golpeo excepcional Me recuerda En ese golpeo de balón A Pablo Cortés Otro jugador de 2004 Que juega en el Zaragoza Y yo creo que los dos Quizás son los No sé si los dos mejores Igual hay algún otro Pero De los dos mejores jugadores de 2004 De toda la división de honor Sí Y de España Casi seguramente Como decimos El ser uno de los mejores jugadores De todo el país En su edad Pues bueno Provoca el interés De casi todos los clubes Del país En este caso de España Pero bueno El Granada estuvo atento Movió ficha Le renovó hasta 2023 A mí me consta De que él también tenía Intención de renovar Con el Granada Estaba a gusto Estaba feliz Y bueno Desoyó el interés De equipos como Villarreal Real Madrid O Sevilla Entre otros muchos O sea que Habla mucho de la personalidad En este caso De Mario González Que bueno Decidió seguir enrolado En un proyecto Que parece que apunta A ser de garantías Como es el Granada Club de Fútbol No nos extrañe Verle pronto En la Liga de Fútbol Profesional En Primera División Porque yo creo Que tiene Mimbres más que de sobra Y aportaría algo Muy distinto También al equipo De Diego Martínez Que le vendría muy bien Es importante el Granada Que retenga Este tipo de jugadores Yo creo que el hecho De estar en Europa Ya o este año Quizá no entre Pero ya el hecho De estar ahí compitiendo Y estar sentado En Primera División Yo creo que al final Le da ese caché Al club Y ese potencial económico De retener a todos Estos jugadores Que vienen por detrás Y es que lo que decimos Mario González Seguramente sea El mayor talento Que tiene ahora mismo El club En sus categorías inferiores Y que le mantenga Hasta 2023 Y que bueno Como dices Desoiga un poco El interés De los otros equipos Habla muy bien de él Y de que Mario Al final confía en el proyecto Que es un jugador Que creo que vino Del Málaga ¿No? ¿Le fichó del Málaga? Sí, fichó Él nació en Málaga Nació en Málaga Él es malagueño Y de hecho empezó Como portero Como anécdota Él empezó de pequeño Al fútbol Empezó tarde Y encima empezó Como portero Pero bueno Yo sobre todo Quería destacar De que es verdad Que ha renovado Pero que también Al Granada esté atento Que 2023 Está a la vuelta De la esquina Y de que jugadores Con un año de contrato Son muy susceptibles De ser fichados Así que O incluso Algún equipo Puede meter ahí dinero ¿No? O intentar llevárselo Sin que sea Antes de 2023 Es posible El momento parece Que está blindado Pero bueno El hecho de que haya renovado Hasta 2023 Desconocemos si tiene Alguna cláusula De aumento de sueldo O de rescisión En el caso de que debute Pues bueno En la Liga Santander Pero bueno Por si acaso Los clubes estoy seguro De que estarán muy pendientes De esta renovación De contrato Y de su fecha de finalización Bueno Pasamos ahora De la calidad De la magia De Mario González A un poco La parte ya de ataque Y en este caso A la velocidad Y la movilidad Y un poco El descaro De Adrián Amaro Jugador de 2003 Que puede jugar Como medio centro ofensivo Media punta Extremo Segundo punta Es muy polivalente De hecho Los jugadores que hemos hablado Son muy polivalentes Pero es que De todos los equipos Al final yo creo que Todos los jugadores Que se están construyendo A nivel de cantera Son polivalentes Es la máxima del fútbol Al final Es incluso de la vida Hay que ser multitarea Hay que saber hacer Muchas cosas Y eso al final Se aplica también En el deporte Como bien comentas tú Es un jugador Que puede aportar Una cierta verticalidad Que también tiene Pues bueno Polivalencia En la zona de ataque Que se puede complementar Muy bien Con un jugador Del que vamos a mencionar Y vamos a hablar Ahora después Pero bueno También habla muy bien El hecho de que Haya podido ser capaz De captar a un jugador Del Valencia Club de Fútbol Y atraerlo a sus filas El Granada Club de Fútbol Y tiene una polémica Tiene una pequeña polémica Que hemos visto En un partido Sí, bueno Hubo un partido Contra en este caso El Rusadir Que a ver Es la típica jugada En la que El tiempo ya está cumplido Pero es que Se ve que acaba en gol O sea De hecho Justo Está en el minuto 45-40 Que ya Bueno a ver Ha pasado bastante el tiempo Pero es que Justo cuando pita El árbitro Al final De esta primera parte Es cuando Adrián Amaro Está regateando Al portero El Rusadir Al final Le regatea Y marca Pero justo En el momento En el que está regateando El árbitro pita al final A ver Si vas a pitar al final Pítalo un poco antes O sea No lo hagas No lo hagas justo Cuando estás regateando Se quejaron mucho Los jugadores del Granada Por este gol Pero A ver El tiempo estaba cumplido Pero sí que es verdad Que creo que es un poco Culpa del árbitro De No pitar antes Ya que no pitas Tienes que dejarlo Hay que verlo Hay que ver esas cosas Sí, es verdad Hemos dejado fuera también A Raúl Fernández Delante de los Pero bueno También les queríamos mencionar Como decimos siempre Son siete jugadores No nos da para más Así que bueno Hemos creído conveniente De que ellos también Merecían la pena Ser mencionados Sí, han tenido también Buenas actuaciones De hecho Creo que los dos Han debutado con el filial Pero bueno Al final nos hemos quedado Con Adrián Amarón En esta posición Y ahora vamos a un jugador Que también lleva poco Pero lo está haciendo muy bien Y de hecho Es el máximo goleador De la Granada De esta temporada En División de No Sí, es la gran sensación Una de las grandes sensaciones De este juvenil División de Honor Alexis Fabián Chamorro Alexis Chamorro Lo trajeron del Málaga Este verano El año pasado jugó Bueno en este grupo 4 Con el San Félix Hay que recordar Que es un club convenido Del Málaga Club de Fútbol Firmó por cuatro temporadas Bueno cuatro años En este caso Nacido en Paraguay Lleva desde los 14 años En España Por lo que tiene doble nacionalidad Él comentaba En una entrevista crónica Que le costó mucho adaptarse Y esto es una cosa Que me ha generado mucha curiosidad Sí, sí Porque él no hablaba castellano Sino que hablaba guaraní Cuando llegó No conocía el español Cosa que a mí me extraña Porque al final Paraguay Vamos Espero que no me fallen Los conocimientos de geografía Entiendo que El español también es lengua oficial No te falla Pero bueno Quizá un poco en la zona En la que vives Pues bueno Claro Sucede en todos los países No es Sí, sobre todo en Latinoamérica Hay mucha Bueno Hay mucho imperio antiguo A mí se me ocurre por ejemplo El quechua en Perú Hay gente que habla el quechua Por ejemplo Y no habla el castellano Por ejemplo Eso es Pues eso fue lo que le pasó En este caso A Alexis Chamorro Que tuvo que adaptarse Le costó un poco Tuvo que aprender el idioma Y bueno Al final llegó muy joven A España Solo con 14 años Al Málaga Bueno Es complicado Es complicado Pero bueno Al final lo consiguió Bueno Comentaba en esta entrevista Que le dieron mucho apoyo Y que le dieron muchas facilidades Para que al final Se adaptara Y al final Pues bueno Hizo ese cambio Málaga por Granada Granada Apuesto por el verano pasado Y bueno Además es una apuesta fuerte Porque firmar un jugador Por cuatro temporadas Siendo juvenil Me parece Bueno Confiar en él Porque no suelen ser Tan largos los contratos De primeras Hombre Es un jugador Que es verdad Que este año Junto con Mario González Ha causado gran sensación Porque hablábamos De Ángel Jiménez Pero como está alternando Un poco Alexis Chamorro Ha sido de los mejores jugadores En el grupo 4 De los jugadores Es clave De que el Granada Este ahí Haya cuajado una gran temporada Por todo por su verticalidad Por ese gol Lo que íbamos a comentar ahora Ha notado ocho tantos En división de honor Siendo como comentas tú El máximo goleador Y es un jugador además Que desprende una verticalidad Que creo que le viene muy bien Sobre todo en estas categorías Es un tipo de jugador Sí, muy rápido Vertical Que aporta algo diferente Que lo que hicimos muchas veces Que a lo mejor En el fútbol moderno No lo hay Ahora que parece Que estamos un poco Más encorsetando El jugador Alexis Chamorro Es un poco Pues esa savia nueva Esa savia fresca Al final también El fútbol latinoamericano Es un poco De ese estilo Así que bueno A mí me parece Es de los jugadores En los que realmente El Granada Creo que le puede sacarle provecho No sabemos si a lo mejor En el primer equipo Pero sí podría ser Un jugador muy importante Estoy seguro que en el filial La temporada que viene Va a dar mucho de que hablar Sí Y bueno Como ya lleva varios años En España Tiene ya la nacionalidad española También Además de la paraguaya Si a alguien le queda dudas De qué selección elegiría En caso de que sea llamado Por alguna de las dos Sería la paraguaya Ya he resumido la duda Así que bueno No me extrañaría Que le llamaran pronto No me extrañaría Que le llamaran En categorías inferiores Porque la verdad Es que está en un contexto ideal Pero bueno Pasamos de Si no me falla Pasamos de Paraguay a Gales A Gales Ojo eh Este cambio No te lo firmaba yo ahora mismo Pero ni queriendo Sí Acabamos con Joshua Farrell Delantero del año 2003 Un año más joven Que Alexis Chamorro Y bueno Pues como has dicho Jugador de Que nació en Gales Pero que el año pasado Estaba jugando en Málaga En el club deportivo puerto malagueño Al final esa Combinación Málaga-Granada Le está saliendo muy bien Mario González Dale Hay que poner un cerco En Málaga Van a tener que poner un cerco En Granada Para que no se acerquen mucho Por allí A ver Yo creo que Quieras que no Es lo que hemos comentado Al final el Málaga Estar en segunda división Quizá le cuesta un poco más Retener a esos jugadores Que al final la Granada Tiene un pelín más de potencial Que antes no era así Yo creo que han cambiado Las tornas totalmente Han cambiado un poco Sí Pero bueno Costión de tiempo De que ambos equipos Pelén de tú a tú Yo creo No que a lo mejor Alguno pierda En favor de otro Pero bueno Hay que decidir Como comentamos De que Jim Anotó 22 goles En Puerto Malagueño Que es internacional Sub-17 con Gales A ver Tampoco es muy difícil Con todo el respeto A ver No le voy a quitar respeto Ha crecido mucho Ha crecido mucho Gales Pero está en Granada Es un equipo top Al final de España Sí Y bueno No quiero desmerecer a Gales Le llamaron recientemente Además creo que fue en febrero La convocatoria Así que bueno A ver Quizás sí que es Bueno La competencia es un poco más escasa Que en otros países Pero bueno Hay que estar ahí Bueno Joshua en este caso Es un delantero tanque Al final funciona muy bien Como nueve referencia Es un delantero muy fuerte Creo que mide un 80 y algo Y es muy potente Y yo creo que en ese cuerpo a cuerpo Al final con los centrales Pues suele salir ganando él Y que además ayuda mucho A todos estos jugadores De segunda línea que hemos hablado Tanto Chamorro Como Amaro O Mario González Incluso Mario González A que bueno A combinarse con ellos Y que acaben llegando Y que todos estos Acaben también aportando En la parte ofensiva Con goles Lleva siete goles Así que está uno de Chamorro Ahí está competido entre ellos Pero bueno Yo creo que para ser Su primer año en el club Yo creo que está muy bien Hay que recordar que es año 2003 Que es un jugador todavía Que le queda un año más En categoría juvenil Así que bueno Sus registros para mi parecer Son bastante aceptables Para un jugador de su edad Así que bueno La verdad es que yo Por mi parte Creo que ahí el Granada También tiene un jugador En el que poder fijarse Las cosas como son Bueno pues hasta aquí Los siete jugadores Si hay algún otro Que bueno Que estéis viendo Que en las categorías inferiores Estas Granada Lo está haciendo bien Pues dejadlo en los comentarios A torpedearnos A torpedearnos Todo lo que haga falta A ver si hay que hacer Un siete talentos nuevo También Si vais a ver el partido Esta noche Contra el Manchester United Nos dejáis un like Simplemente ahí Yo penséis Lo voy a ver Ponos un like Así sabemos cuánta gente Yo lo veré La verdad que me hace ilusión Creo que es un partidazo Muy bonito de ver Y que lo van a disfrutar Oye Quién sabe Si a lo mejor Bueno Ojalá Ojalá En el fútbol Nada es imposible Yo nunca descarto nada Y si la gente Está viendo el vídeo Ya después de que el partido Haya tenido lugar Pues bueno Que nos pongan Los comentarios En el resultado del partido No sé No no Y sobre todo Darles un aplauso Al Granada Porque independientemente De cómo acabe el encuentro La verdad que la temporada Que están haciendo Es digna Vamos Hay que recordar Que se puede haber estado A punto de meterse En final de Copa Sí 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 La temporada es muy buena Y bueno Al final un poco nosotros La parte que nos compete Esas categorías inferiores Las está cuidando bien Es un club Que está Está compitiendo siempre De tú a tú En el grupo 4 Al menos en División de Honor Y que en segunda B Pues bueno Ya estamos viendo A todos estos jugadores Que están creciendo Y los está desarrollando Muy bien el club Y yo creo que más de uno Llegará al primer equipo Sí Se merecía este 7 talentos Así que bueno Si os ha gustado este vídeo Dadle a like No olvidéis suscribiros Activar la campanita Para estar al tanto De todas las notificaciones Y bueno Poquito más que añadir Desearle toda la suerte Del mundo Al Granada Club de Fútbol En este trepidante Y hermoso partido Y sed buenos todos Hasta luego Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!